¿Qué demostración te pueden dar? Bueno, no, es que pueden dar demostraciones de estar usando el referéndum como cortina de humo para seguir, proseguir en sus planes violentos contra la democracia venezolana. ¿O te parece, bueno, por ejemplo, los hechos que vienen ocurriendo en distintos estados del país, donde se aprovechan de cualquier circunstancia para buscar alterar el orden público? Esto es parte, fíjate. ¿Y cualquier circunstancia es un apagón de 10 horas? Mira, nosotros hemos hablado, y ya que tú hablas de apagones, nosotros yo creo que tenemos que, ciertos temas que ocurren en el país, tenemos que ser muy responsables cuando se toca. O sea, no reconocer la situación que hoy ocurre en Venezuela con respecto al tema eléctrico, ser responsable de parte dentro del gobierno de oposición. Nosotros sabemos que hay un fenómeno climático que ha afectado fuertemente nuestro principal generador hidroeléctrico, en este caso el Guri, y que, bueno, ha creado consecuencias graves en toda la población venezolana. Concretamente, ¿qué piensas tú sobre el revocatorio? Mira, eso es una... tú lo has dicho, andan buscando la firma. Nosotros trabajaremos y estamos seguros que si esa batalla va a darse, nosotros vamos a defender, nosotros vamos a defender la revolución bolivariana. Ahora, ellos tienen que... ellos tienen sus laxos, tienen que respetar los laxos establecidos en la normativa, tienen que... ¿Cuál es tu juicio o qué tú manejas sobre los laxos? Porque hay como un poco de confusión. Marquina estuvo aquí y me dijo que los laxos eran después de la recolección de firma, del 1%, el CNS tenía 5 días para verificarlo. ¿Es correcto? Fíjate, hay toda una normativa que está establecida. Primero, el artículo 72 de la Constitución te hace... te da toda la parte gruesa de cómo puede promocionarse y convocarse un referendo. Y por otro lado, tú tienes las normas de promoción y... promoción y...